¡Aplausos! Magda, ¿usted es madre de cuántos muchachos? Tengo siete hijos. ¡Guau, señora Magda, siete hijos! ¿Qué edades tienen sus hijos? 24, 25, 23, 18, 16, 14, 12. Oiga, usted hizo caso, ¿ah? Creció y se multiplicó. ¿Sexácula? Oiga, los que no han tenido varios y los que yo no he tenido todavía usted los tiene. Pero, oiga, eso habla mucho de usted, una mujer luchadora, fuerte, aguerrida. Todos los parió, así como que ni... ¡Ajo! Nati, ¿tú estás oyendo eso? ¡Siete! Sí, me encanta, me encanta. ¡Qué bonito! Porque esto lo que... ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Viene uno un año, dos años? Lo que hace es el ojo. Cada qué tiempo, cada qué tiempo, Magda, que lo tiene. Se llevan entre dos años los más grandes. Se llevan entre dos años sus hijos. La señora, si usted nos acaba de sintonizar, estamos en el Aventón VIP. Y estamos así un poquito como emocionados, pero también es parte, es otro tipo de sentimiento. Pero también es alegría porque la señora Magda la hemos encontrado en el seguro aquí en Betania. Y estaba pensando cómo iba a ser con el tema de la alimentación. Está pasando un momento económico muy difícil. Y esto estaba para ella. Dios apartó este momento, esta hora, este día, este programa para usted, para bendecirla. Yo quisiera que usted le mandara ese mensaje porque quizá usted salió de la casa así como un poquito abrumada, pensando, pero con fe y sabiendo que Dios puede hacer su obra. Y mire lo que está pasando. Sí, realmente que Dios es maravilloso porque esto yo lo tenía que hacer ayer. Y yo ayer tenía pereza para mí. Y le dije a la jefa, yo voy mañana. O sea, que realmente era para mí. Hay pereza que viene de Dios y otras que no. Este trabajo no es... Oiga, no se dice tampoco. Exacto, hay perezas que ayudan y otras que no. Exacto, hay casos y cosas. Y repito, cuatro personas intentamos dar la vuelta y dábamos la vuelta y dábamos la vuelta. Y fue justo en este momento, precisamente cuando ustedes nos dan el pase, que me encuentro con la señora Magda, de quien vamos a seguir conociendo más adelante. Vamos a seguir echando cuento con ella. Y vamos a ir a ese minuto de suerte para que ella pueda llevar esa comida para su casa. Y tenga fe de que se va a resolver. Ponga toda su fuerza, toda su esperanza. Póngase positiva de que eso se va a resolver. José Manuel Arispe, me toca hacer la pregunta obligada porque estoy segura que los Hello Lovers, porque así son maduras de corazón. Ella, o sea, ella tiene algo en la cual la gente la puede ayudar, contactar. Pregúntale. Usted está trabajando actualmente, ¿verdad? Ella está trabajando. Tiene unos abuelitos del 1 de viernes. Pero ¿hay alguna forma de que le podamos ayudar los Hello Lovers? ¿Tiene usted una cuenta digital de celular? ¿Este qué le llama? ¿Tiene usted? ¿Sí tiene? Sí, tengo. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo hacemos para que los panameños, nuestros Hello Lovers, que son bien buenos, le puedan ayudar. Diga ese número en pantalla. Vamos a tomarlo. Producción, por favor, ahí a prestar atención. ¿Cuál es su número de celular? 6-4-90-8-4-6-4. 6-4-90-8-4-6-4. Repito, 6-4-90-8-4-6-4 es el número para poder ayudar a la señora Magda. ¿Nos podría usted explicar un poquito qué es lo que le pasa para que podamos que los Hello Lovers con más fuerza puedan de repente hacer ese depósito y echarle una mano? Es difícil. Estoy pasando por un caso de violencia doméstica. ¿Es usted maltratada? Sí. Y a raíz de que puse la denuncia, porque mi pareja intentó asesinarnos y matarme. Ok. Se me han venido tantas cosas. Es difícil. ¿Está sola usted batallando con sus hijos? Algunos que se me notan por aquí. ¿Tiene golpes usted? Y quiero aprovechar las cámaras. Ok. Aprovecharlas, porque si Dios lo está haciendo es por algo. Hay que ella muere, que no aguante ni un solo golpe. Que a la primer golpe denuncie para que no viva lo que yo estoy viviendo. Y es bien doloroso. Porque mi error fue aguantar tantos años y esperar a esto. Hay golpes que usted no los ve, pero me duele todo el cuerpo. Y esto me está doliendo. Duele porque cuando tú tienes que meter a tu pareja allá y tenemos un niño en común de esa pareja, duele porque él pregunta por su papá. Y es difícil explicarle a un niño de seis años el por qué papá está allá. Es bien difícil. Por eso que digo que realmente estaba para mí, porque esto no debería pasar. Así es, no debe seguir pasando. Ninguna mujer merece ser maltratada. Ninguna mujer merece ser abusada. Como lo ha dicho la señora Magda, denúncielo. Y yo quiero que sepa que no es casualidad. Es obra de Dios. Y usted está en esta cámara y usted ha tenido la fuerza y el valor de expresarse. Y pues que se pueda mover este caso, se pueda mover esta situación, que se haga justicia con usted y mientras tanto que usted pueda tratar de salir adelante por sus hijos, por su familia y por usted. Y sé porque tuve una madre que también amo con todo mi corazón, que en su momento se aguantó golpes, señora Magda, por sus hijos. Porque no sabía cómo iba a ser, para dónde iba a agarrar, a dónde iba a llegar. Exactamente, este es el gran error que a veces cometemos, el temor a quedarnos solas. Decimos estar enamoradas, pero eso no es amor. Todo va a estar bien. Dios va a permitir que su vida cambie, que usted vuelva a sonreír, que no vaya a haber más golpes, que no vaya a haber dolor, sino que vaya a sentir y vivir la alegría. José Manuel, José Manuel, quiero que le digas, quiero que le digas desde ya a la señora Magda, que lo que ella pensaba que iba a ser una ayuda para ella, acaba de abrir la puerta para que personas en su casa digan, yo también quiero ser Magda. Yo también quiero liberarme de esos golpes, no solamente físicos, sino internos, mentales y sentimentales. Vamos a contactar a especialistas, porque Magda, no vas a estar sola. Dios sabe por qué, Jelo es un programa que se mete en el corazón de las personas y está hecho realmente para cada uno de ustedes y para cada una de sus situaciones, para ayudarlos en la felicidad, en los momentos difíciles y vamos a contactar a nuestros especialistas para que puedan ayudar a Magda. Estoy segura que los Jelo Glovers también van a querer, claro, en la situación en la que está, quiere salir, quiere salir a flote con sus hijos y la parte económica forma parte también de que las personas queden bajo las manos de abusadores. Vamos a ayudarte Magda, así que si usted le quiere ayudar, si puede repetir este número. Magda, estoy escuchando a Nati y te voy a expresar, te voy a expresar lo que acaba de decir Natalia, no solamente va a ser ese apoyo de nosotros, sino de todos nuestros Jelo Glovers, vamos a contactar a nuestros expertos para ayudarte en esta situación legal que tienes que salir, porque has hecho que tu voz escuche y así como tú, quizás hay muchas mujeres que están viendo este programa y están siendo víctimas y no lo merecen. Así que cuenta con todo nuestro apoyo, repite tu número de teléfono para poder contactarte de esta manera, para poder ayudarte. No estás sola, vamos a estar en contacto contigo. Es 6490-8464. 6490-8464 es el teléfono de Magda. Tú sabes que esto es rápido, esto es una cosa impresionante. Queremos saber la ruta, José Manuel. Bueno, ¿dónde va a ser ese súper? Necesitamos la información. A Zapa. Puedo darle la ruta, pregúntale a Sexácula. Acabamos de estacionarnos en la barrotería. Acabamos de estacionarnos en la barrotería Sexácula. El mini súper, para hacer el supercito ahí que le vamos a hacer. Ya estamos aquí, me indica producción si nos bajamos para hacer esto inmediatamente. Estamos aquí en el área de Betania, seguimos en el área de Betania, que es el área donde tenemos la colaboración con el chino, con Jin Liu, que es nuestro paisano, nuestro amigo. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Dinos cómo se llama el lugar, Choli. ¿Cómo se llama el lugar? Estamos en Betania. Se llama... Villa Cáceres. Villa Cáceres, perdón, estamos en Villa Cáceres. Villa Cáceres. Y la tienda se llama... Exactamente. Hau Lung. Hau Lung. ¿Ah? Hau Lung. Ella trabaja en la 12 de octubre, ¿verdad? Sí. Ella trabaja en la 12 de octubre. Lo que vamos a hacer es poder llevarla a hacer estas compras y acto seguido llevarla entonces a su trabajo, que es para donde se dirige, para que pueda seguir echando para adelante. Y sé que usted es una mujer fuerte y lo va a lograr, ¿ok? Me informa producción. Yo, la verdad, no me esperaba que esto me pasara. Esto es en vivo, es completamente en directo. Estamos en televisión en vivo. Esto es Hello. Y quisiera saber si nos bajamos para hacer el súper. Vamos a hacer algo. Vamos a darte tiempo. Vamos con ustedes. Esperamos que yo se me quite. Vamos a darte tiempo, que te prepares, que se instalen, porque Sex Ángula también está ahí, tú sabes, rotito de su corazoncito. Vamos a esperar que se instalen. Tú nos das la señal. Sí, estamos afectados. Y vamos a regresar contigo, José Manuel, porque la verdad que es una historia que estoy segura se replica en muchas casas de nuestros Hello Glovers. Y aquí la idea es ayudarlos siempre. Así que vamos a esperar que ustedes se ubiquen y que nuestro amigo La Barretería esté ready. Y entonces hay más sorpresitas. Vas a ver. Y nos avisa cuando estás ready. ¿Te parece? Así mismo, José. Dale, pues. Así mismo, contacto, Nati. Hablamos. Adelante. Vamos con más con el estudio. Sin querer, a la parte humana de nosotros que desconocemos muchas cosas, nos hemos encontrado con una historia que, como lo mencioné, seguro se replica en muchas casas. Sin querer no, Nati. O sea, sin... Regularmente nos pasan estas cosas a nosotros. Sí, pero... Somos herramientas, somos instrumentos. No solamente somos entretenimiento, noticias y juegos aquí. Dentro de nuestro alcance podamos tocar vidas, podemos cambiar cosas y ayudar a muchachos. La gente.